Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel En donde lava cada cual las manchas que hay en él Que se sumergen en él Que se sumergen en él En donde lava cada cual las manchas que hay en él El malhechor se convirtió Clavado en una cruz Él vio la fuente y se lavó Creyendo en Jesús 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 Creyendo en Jesús Y yo también mi pobre ser Ahí logré lavar La gloria de su gran poder Me gozo en él Salsar Me gozo en él Salsar Me gozo en él Salsar La gloria de su gran poder Me gozo en él Salsar Eterna fuente Carmes Y Traudar De puro amor Se lavará Por siempre en ti El pueblo del Señor El pueblo del Señor Se lavará por siempre en ti El pueblo del Señor Hay una fuente sin igual El pueblo del Señor El pueblo del Señor